La banda es Los Ex Mojarras, se los voy a presentar. El baterista es Ismael, baterista más con 25 años, con Los Mojarras. Los aplausos para Ismael, ahí es ahí Ismael de la batería. En la guitarra tenemos a Angelo Pantoja, productor musical, guitarrista desde el año 90 de Los Mojarras. Los aplausos para Angelo Pantoja. En el teclado tenemos al machi bolito de la banda. Él es el maestro Juan Carlos Sánchez, el Pulpo. Los aplausos para el Pulpo, por favor. Él está desde el año 89, 88, Pulpo. 80 y tanto. Y en el bajo, yo creo que ustedes lo conocen, lo han visto. Él es el que, en Bucarpa, mandó saludos a la mamá. En el bajo, el maestro Oscar Rivero. Señores, aclarando, ellos son Los Ex Mojarras. Porque serían Mojarras si este cachuco estuviese aquí. Mi nombre es Dani Rivas, yo salvo en el programa Yo Soy. Y trabajó con Cachuca. Hemos hecho muchas locuras con él. Pero ahora, he decidido andar con estos grandes maestros de la música. Para mí es un privilegio y un honor tocar con estos grandes músicos. Los Ex Mojarras, señores, con ustedes esta noche. Vamos a pasarle bien bonito. Y a disfrutar, porque se vino a gozar, a bailar. ¿Dónde está la Mancha Mojarras? ¿Dónde está la Mancha Mojarras? ¡Aribe, arriba, arriba, arriba! ¡Aribe, arriba, arriba! ¡Aribe, los Mancha Mojarras! Vamos a recordar las épocas gloriosas de lo que habla, señores Esa canción Quiero que me vayan a cantar algunos de ustedes Por favor La nota, muchachos Vamos a cantar con todo el público Si se la saben, regalamos los polos Pásenme los polos, por favor Tomo de tiempo con mal fuerza y sudor Van doblegando al gigante piedrón Golpea golpea en un solo lugar A una cerca saca será su hogar encerrado Se rinde ya A las manos Del pueblo Salí De Colombia Patrona del pobre No quiero más reina No quiero más reina No quiero más reina Que no se baila, señores Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a hacer sus niños Vamos a hacer sus niños Vamos a hacer sus niños Por los 22 años de raíces Vamos a ir, muchachos Vamos a ir, vamos a ir A salir Por el milagro concedido Estar esa noche aquí Con todos ustedes, señores Arriba, 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 arriba ¡Voy! ¡Así! ¡Voy, muchachos! ¡Voy, muchachos! ¡Voy, muchachos! ¡Voy, muchachos! sin poder pensar, tan concluyendo más sobre alocón y empezó a dar un poco como un gran liderazgo para contar, algo hay de saber, visto hay de más o sea vilano, aunque faltan, se autofinancian con todo es pro suerte un pollito, baile el salsero, lindas rogeros pide en chichan, se arruinó la roca que terminó cuando no ha chorado, se ha convulsado buena chichan, se arruinó la colonia patrona del poder no quiero más reichas no quiero marchando 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 los seis con caras pica pica los chocos no quiero marchando 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 No me traigo No me traigo No me traigo Salud Salud Muchas gracias por los aplausos señores Por cuántos nos quedamos sordos Estamos calentando recién por si acaso Este concierto tiene...